y ah 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 todavía no se puede vamos a tratar de ver si es así pero otra vez así si por el nombre de dios no se te vaya a caer bájalo ya vamos a pararlo ya vamos a pararlo pon en el suelo no solito se empieza a elevar yo creo si salido te lo pones en el piso solito se va a ir pero esta debe de estar recto para que la lumbre no lo vaya si por eso ahi esta recto si ya se está ya se está ya se está inflando si ya se está inflando suéltalo no 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 vamos a tratar de lanzarlo hacia arriba no 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 que no caiga en el árbol que está allá no 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 quiero ver si se va a morir es que entre más alto está hay más fresco entonces no creo que se consuma no no bravo no 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 porque esta noche aprendimos a prender un globo de cantolla bravo esta niña es líder